Bueno, seguimos con más música, seguimos disfrutando, pasarla espectacular y viene esta canción bonita para todos ustedes Para que disfruten y bailen, dísela así maestro Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Rito, bailando, Dios quiera mi amor, que nunca te olvides de mí Rito, bailando, Dios quiera mi amor, que nunca te olvides de mí Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Y en cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Rito, bailando, Dios quiera mi amor, que no te olvides de mí Te sueño, te sueño dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Y en cambio te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo En cambio te iré adorando una eternidad ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Sí! ¡Rico! ¡Rico fue! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo, báilalo! Yo te digo, te digo adiós, adiós mi amor ¡Chao! Música Tiro tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me enteras mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía ¡Vamos! Adiós amor, me voy de ti Esa vez para siempre Mi décima de atrás sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez que lo hiciste Como me doy perderte Me resignaré y olvidaré de por el que me fallas ¡Eso! ¡Adiós amor! ¡Bienvenida a Diganay! ¡Acho cariño! ¡Bienvenida a San Matiaca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Seluz! ¡Seluz! ¡Chao! ¡Eso! ¡Arriba Alianza! ¡Por siempre, ¿no? ¡Salido de José La Molina! ¡Un abrazo! ¡Adiós! 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 Todavía Adiós amor Me voy de ti Esa vez para siempre Ven y sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo voy de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Adiós amor Me voy de ti Esa vez para siempre Ven y sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo voy de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Gonzalo Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Como me duele perder y me resignaré y olvidaré de Por el que me fallaste Seguimos y seguimos disfrutando Madrina de Vicaray, con mucho cariño Jocitos a la tierra, feliz cumpleaños, felicidades Hoy vamos a pasarla espectacular Vamos a pasarla bonito, por supuesto Aquí está su hermano amigo Carlitos Arante Popular Chispita Disfrutando, pasándola, muy bien Ya viene En unos instantes también viene mi amigo Willy Coronación Y los chicos de la cumbia A gozar Bailalo Te he prometido mi amor Va a llorar El sonido Te he prometido Que te di olvidar Cuantos querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Que te marchas con otro al altar Y tú te marchas con otro Y tú te pierdas Llorarás por tu cabrillo Y tú te templeis con otro al amor Irás por otro al altar Llorará, llorará por tu capricho Si yo sé que salir a qué querer No podrá ser feliz conmigo el otro Vamos conmigo, no nos hice el amor ¡Eso! ¡Viva, fue! Si conmigo conociste el amor Ahora te marcas con otro Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Se me ha herido así me deja Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¿Cómo? Llorará, llorará por tu capricho Si yo sé que salir a qué querer No podrá ser feliz conmigo el otro Vamos conmigo, no nos hice el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! Es un mix, mix de sueño mi amor